... Saigón, 1975. Coronel James Prado. Dejó atrás más que memorias. Su hijo se llama Mal. ¿Por qué no quiere creerme? Su esposa vive. Ahora, doce años después, no es él quien va detrás de sus enemigos. Es un padre preocupado por su hijo. Usted debe pagar todos los crímenes que cometió contra mi amado país. Y descubrió una nueva generación que dejaron atrás. Los huérfanos de una guerra olvidada. Ahora, Braddock es un héroe en una misión de rescate y supervivencia. ¡Niños, al camión! Chuck Norris lucha por cada uno. Y para volver a casa. ¡Sujetad! No se te ocurra ir allí a pisotear a nadie. Yo no me conformo con dar pisotones. Yo los aplasto. Chuck Norris. Prado. Desaparecido en Combate 3. Presentada por Ízarofilm. Singulation. Social 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 Socialant road. Saluda. 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 Saluda.